Adentro ¿Qué tal ? ¿Alsa va ya ahí ? Al pie de la Cuyanita, al pie de la Cuyanita Se hacen cuatro mil pedazos, se hacen cuatro mil pedazos Por el caldito de la jora, por el caldito de la jora ¡Suscríbete! 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 Adivinarme la suerte, adivinarme la suerte Si está muy cerca mi muerte, si está muy cerca mi muerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!